¡Suscríbete al canal! Al final es el mismo deporte pero completamente diferente. Tienen esfuerzos completamente diferentes con lo cual obviamente el tipo de trabajo que tienen es totalmente diferente. Los porteros es curioso porque a diferencia de los jugadores que normalmente en un partido tienen mucha más exigencia que en un entrenamiento, los porteros cuando hemos analizado los datos incluso yo he llegado a comentar a algún portero. De hecho creo que puedo decir el nombre. Me acuerdo una vez Sergio cuando estábamos en vivo que se puso el mal llamado GPS porque en realidad lleva muchos más sensores que un GPS. Que después del calentamiento, no después del calentamiento sino al día siguiente le comenté y digo ha sido mucho más exigente el calentamiento a nivel físico que el partido, ya no el entrenamiento, el calentamiento. Con lo cual yo creo que y hablando con ex porteros como por ejemplo Juan Carlos, creo que esto es una tendencia que ha ido cambiando. También es verdad que los porteros cada vez se han incorporado más al juego, especialmente en equipos como por ejemplo aquí en la selección donde ellos participan tanto con el balón como después haciendo coberturas a la línea defensiva. Y eso quizás ha cambiado también un poco el tipo de esfuerzo, pero sí, sí, sin duda son prácticamente deportes diferentes y como tal entrenan diferentes, incluso diría prácticamente todos los equipos profesionales tienen un entrenador específico para porteros.